Música Otra vez buenas tardes A los que no habían salido antes Gracias, gracias por volar con nosotros Y gracias por darnos la oportunidad de volar con ustedes Este vuelo es un homenaje, un simbolismo y un homenaje A todos los noninos A todos aquellos que de una u otra manera Dejaron sembrar la semilla que hoy nosotros estamos disfrutando Aquellos noninos y noninas del pasado Que hoy presentes o hoy sin recuerdo Nos han dejado esta posibilidad de disfrutar lo que tenemos De hacer crecer lo que tenemos Y ese ejemplo de sembrar para que crezca Este más y más fuerte de todo nuestro futuro Así que de parte De parte de la cuadrilla Argentina de Provencia Aérea De parte de cada piloto De parte de todos De todos ustedes Un tango Adiós nonino ¡Gracias! 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 Si ustedes quieren nada más No es obligación Qué lindo, che Listo cuando se cruzan Ay, mirá, yo no miro, miren ustedes Otra vez que me tengo que esconder de nuevo Che, qué cosa bárbara estos chicos Qué ganas cruzar Cuidado muchachos, no me asusten Ay, Dios querido Ay, Dios querido Estos me van a sacar el corazón del lugar Listo Foto, 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 chaco, foto Sáquenlo más, arriba, César, arriba Pero de esa manera queda así formadito Para que lo veamos bien de abajo Miren, miren, miren Ahí deben estar en 180, 190 kilómetros por hora Virajeando escarpado con algo de turbulencia Notan cómo se mueve, ¿no? Bueno, más cerca que esto no se puede Más cerca no se puede Más cerca no se puede Estos son algunos de los pilotos que tenemos en nuestro Ah, y otra vez, papá en el suelo Y yo sin paracaídas Motores detenidos Equipos de vuelo invertido Equipos de humo Equipos de paracaídas balístico Señoras y señores Lo último en tecnología acrobática En el mundo de la aviación experimental Los RANS S-10 y S-9 Aquí, en manos de sus comandantes A la derecha César Emilio Foristoco A la izquierda El tío Dino Moneré Este domina Santa Fe Que nos conforman La Escuadrilla Argentina De Acrobacia Aérea ¡Gracias!